Hey, holgan, ya tengo aquí el geoscopio todo, ya puesto con el arduino, aquí en la tabla tengo un botón y tengo dos leds, el cual uno es rojo para cuando los enemigos nos ataquen y uno es verde cuando nosotros ataquemos a los enemigos Así que le damos a jugar y como ven el sensor detecta la mirilla de arriba, abajo, izquierda y derecha, cada vez que nosotros le damos a un enemigo o un enemigo nos da, en este caso nos dio, enciende el led rojo, nosotros le damos a un enemigo y enciende el led verde Y pues así nos vamos, pum Y ya, se acaba el juego Y pues le damos click y nos regresa a la pantalla de inicio Ok